Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirte cuando se ha querido corazón a corazón Pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor del alma te lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarlos, seguirás viviendo en mi corazón No vayas a mirarme con el amor Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor venía con el odio infame de la desesperación Porque el amor venía atrás, te lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación vertido por mi corazón Gracias.